Hola, bienvenidos al laboratorio de procesos térmicos y catalíticos. En el día de hoy vamos a trabajar con diferentes muestras y su análisis a través de técnicas espectroscópicas, en particular ocupando un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier. Asimismo vamos a dividir esta sección en tres partes, una que tiene que ver con los pretratamientos de las muestras, cómo debemos manipularlas antes del análisis, posteriormente vamos a aprender los diferentes accesorios que tenemos a disposición para hacer análisis de muestras sólidas y líquidas y finalmente vamos a ver todo el procedimiento del análisis de una muestra sólida y una muestra líquida y el post tratamiento de la información en el software que acompaña al equipo.